amigos de locos por el cardio les voy a presentar este sistema de sonido que luce un honda que estamos grabando en el primer insta audio realizado en la ciudad de mazatlan sinaloa aquí vemos la calcomanía del taller aquí vemos la caja acústica de los subwoofers vean las baterías con el cableado todo protegido aquí vemos que en las tapas de las puertas trabajaron para meter medios prv audio está muy amplio este sistema de sonido y medios prv audio y chequen se el amplificador la verdad es que he visto muy pocos de estos amplificadores son digital de 20000.1 d y lo usan para alimentar ese par de subwoofers t-rex de rock series la caja acústica está hasta el fondo por eso es que la pudimos ver también del lado de la cabina ahorita el vehículo acaba de llegar lo están preparando para que lo pongan a prueba aquí en este evento no creo que podamos hacerles un demo ellos los vamos a ver pero está bastante interesante este sistema de sonido que también se alcanza a ver ahí al fondo que tiene material sonorizante de la marca STP vemos un amplificador nemesis amplificador tarans un amplificador stetson otro tarans un digital design se requiere de varios amplificadores para alimentar todos estos altavoces sistema para open show y pues apenas están les digo acomodando todo para poder azonar este honda preparado para open show no es la primera vez que encontramos subwoofers t-rex en proyectos de open show listo ya lo están preparando les repito para ponerlo a sonar y armar la fiesta en este insta audio en Mazatlán Sinaloa ya lo están preparando ya lo están preparando yo y sí ah Gracias por ver el video.